Lo que hay que ratificar es que el Ministerio Público ha emitido, por ahora creo, así lo he visto en las redes, dos órdenes de captura por delitos de corrupción, hay que señalarlo, y es indiferente si se es de oposición o si se es de gobierno. Yo quiero recordarle que el presidente Nicolás Maduro ha sido un hombre duro contra la corrupción, y aquí están detenidos, el ex vicepresidente de la República, el ex ministro de Finanzas y alto funcionario del Estado venezolano. Con ello les quiero decir que la corrupción no tiene color político y nadie puede tener impunidad ante la corrupción. Las órdenes de aprehensión emitidas por el Ministerio Público son por actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones administrativas como alcalde. Los detalles no los sé. Según la ley, el alcalde que he visto en las redes que está detenido, cuando debe ser presentado el acuerdo de derechos en las próximas 48 horas, y cuando lo presenten al tribunal se sabrá exactamente los delitos por los cuales va a ser imputado. Sé que hay otro alcalde en fuga, como se puede decir, que es el alcalde Rigoberto Bayo, alcalde de las mesas, igualmente no sé los detalles al respecto. Lo único que quiero ratificar es que son una acción del Ministerio Público contra la corrupción por materia que tenían, según me dicen, más de dos años bajo investigación en esos municipios por la acción administrativa de los señores alcaldes.